Muchos no creyeron, pensaron imposible, pero estamos donde estamos y seguimos conquistando. Desde Cayambe, Los Pupilos del Río. Tu chiquita traicionera, lastimaste mi corazón, olvidando tus promesas, que jamás me dejarías. Este corazón nunca hizo con tu... Los Pupilos del Río. Desde aquí yo te estoy mirando, muchachita, cara a cara y frente a frente, muchachita. Cara a cara y frente a frente, muchachita. Pero yo no puedo decirte, muchachita, pero yo no puedo decirte, muchachita. Como mi corazón se siente, muchachita, como mi corazón se siente, muchachita. Los Pupilos del Río. Los Pupilos del Río, en vivo, este viernes, diez de la mañana, en De Todo Para Todos, por Radio Nilumán, la voz intercultural.